Ahora sí, hoy que me costó conectarme, me costó mucho, mucho. Y tengo unas chorreras de mensaje. Lo que pasa es que no me llegaba la, no me llegaba a enseñar. Pero ya estamos. Así que, ahí. Bien, Manuel se conectó. Estamos todos conectados. Y partimos. Resulta de que como yo le he estado transmitiendo desde el día lunes, este es un resumen, una parte de lo que fue un taller que tuvimos que repetir el año pasado sobre introducción a la investigación, ¿ya? En este caso, paranormal. Pero aclaro, nosotros no somos cazafantasma, ¿ya? Pero lo hicimos porque muchas veces nosotros somos invitados o nosotros solicitamos el permiso para ingresar en inmuebles patrimoniales. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Que tienen cierta carga o que de repente pasan cosas. Y siempre la gente, nosotros nos preguntan, por ejemplo, ¿hoy van a pasar a la casa, a la caezona Dubois? ¿Van a pasar a tal parte o ya han ido a esta otra? Y la verdad es que nosotros sí hemos ido a bastantes lugares, pero como nosotros hacemos rutas de carácter familiar, no hacemos ejercicios de psicofonía y cosas así, porque nosotros nos vamos por otro lado, nosotros nos vamos por el lado patrimonial e histórico. Pero, como les decía, cuando nosotros hacemos nuestro ensayo, a veces suceden cosas. Y a veces la gente que nos acompaña va grabando, ¿ya? Lo que nosotros hacemos. Y evidentemente las grabaciones que ellos hacen, cuando nosotros les relatamos la historia de la casa tanto o del personaje tanto, le aparecen ruidos que a ellos les llama la atención, nos preguntan de qué se trata. Y nosotros, si encontramos de qué buen material, le decimos, mira, eso es una psicofonía. O si no, le explicamos qué es sonido ambiente, que está confundido, etcétera, etcétera. Y bueno, a partir de esta experiencia en terreno con las personas, ya en ruta y las experiencias personales, cuando nosotros hacemos los ensayos de ruta o la investigación previa a generar la ruta, que nos pasan cosas también, creamos este taller que va desde la elaboración de hipótesis, cómo preparar el equipo humano, cómo preparar el equipo físico, etcétera, etcétera. Y llegamos al capítulo que a muchos les interesa, que es acerca de, ¿existen los fantasmas o no existen? ¿Ya? Y para eso hay una definición que es la básica, la universal, que yo se las voy a relatar acá. Y dice, los fantasmas en el folclor, recuerden que nosotros hablamos siempre de mitos y leyendas urbanas, los fantasmas en el folclor son espíritus ánimas o desencarnados de seres muertos, más aún raramente vivos, en el caso de que se haga magia negra y, bueno, otras cosas, que se manifiestan entre los vivos en forma perceptible, pero muy sutil, por ejemplo, tomando una apariencia visible, traslúcida, o produciendo sonidos o aromas, o desplazando objetos, y en algunos casos reconocidos también como Postergate. principalmente esto ocurre en lugares, en lugares que frecuentaban en vida, o en asociación con sus personas más cercanas. En la mitología, se habla de la creencia de aparecidos, ya, muy propia y que nosotros también llamamos como ánima, y que esta creencia es muy propia de la naturaleza humana, en tanto que no sabe cómo llamarlos, o cómo identificarlos, muchas veces a estas manifestaciones extrañas. Pero que pueden llevar también a confusiones, porque no solamente existen lo que son los fantasmas, sino que, como dice muy bien Julio Cifuente Vicuña, pueden ser también otro tipo de entidades, como Duende, o Polgerstace, o pueden ser personajes dimensionales, no necesariamente muertos, como por ejemplo en la mitología germana, que están los doppelgangers, no son fantasmas, son nuestros dobles en otra dimensión, y están también los conocidos demonios, de los que habla Julio Vicuña también, que nosotros podríamos confundirlos de pronto. El día de ayer y antes de ayer, antes de ayer estuvimos justamente hablando de la psicofanía, cuando captábamos sus voces, y advertíamos de que debemos ser muy cuidadosos, de asegurarnos de que las voces que estamos escuchando sean de espíritus, y no sean de entes intrusos o demonios. En demonología, yo no me voy a meter, porque eso no es campo de nosotros, nosotros nos vamos más por el lado folclórico, por eso hablo de fantasmas y ánimas. Y por otro lado, está el tema de los burlescos, que no son ni demonios ni fantasmas, sino que son energías, que han quedado ahí en un plano intermedio, y tratan de usurpar identidades, para poder seguir alimentándose de energía, y seguir sobreviviendo en este plano intermedio. De ahí, ayer estuvimos hablando a propósito del uso de cámaras de video, y el uso de las cámaras fotográficas, como herramienta, ya para poder captar situaciones, herramienta testimonial visual, o audiovisual, en el caso de la cámara de video, que uno de repente se topa, con una fotografía, donde sale algo extraño, y que por lo general, nosotros decimos, es un fantasma. Le explicamos también, de que esto se puede prestar, como para fraude, y eso ya venía desde los inicios de la fotografía, con el daguerrotipo, en donde la persona tenía que permanecer quieta, tantos minutos, antes de que el fotógrafo te dijera, estamos listos. Pero, pero ¿qué pasa? Al más sutil movimiento, quedaba una huella, y esa huella, muchas veces interpretada, como un posible fantasma, que también quería salir, en la fotografía, y nunca había sido tal, pero, después, se fueron haciendo otro registro, un poco más limpio, con mejor tecnología, y se descubrió, que en el fondo, si es posible fotografía fantasma, de pronto, y ahí empieza, toda una nueva, eh, visión. Dice, la tabla Ouija, se ve mucho, las armas burlescas. Claro, lo que pasa, es que la tabla Ouija, es la apertura, un portal, ¿ya? Y al abrirse un portal, se abre, a múltiples dimensiones, que deja, eh, la, la, la invitación, hecha, a que polulen, diversas, entidades, y no necesariamente, el espíritu, al cual se está convocando. Por eso, que yo también decía, cuando hablamos, de las psicofonías, que se usan tanto, eh, actualmente, que, eh, tengan cuidado, porque las psicofonías, son primas, hermanas, de la Ouija, por lo tanto, también, pueden generar, un, eh, efecto, más o menos, similar, si uno no lo sabe, usar bien. Bien, aquí vamos a ver una fotografía, por supuesto, ya, esto no es un deguerro tipo, es una fotografía, esta con un mecanismo, un poco más moderno, con una cámara análoga, que cuando se reveló la foto, sale la silueta de una mujer, aquí no se nota bien, pero habla acerca, ya, de la, eh, materialización, de el intento de materialización, de un espíritu, lo que se llama, eh, manifestación ectoplásmica, ya, y que puede llegar a ser, tan, eh, concreta, me refiero a concreta, eh, que deja la, o sea, a ver, cómo me explico, por lo general, el fantasma que estamos acostumbrados, nosotros a ver, a reconocer, es esta figura traslúcida, pero a veces, esta figura, deja de ser tan, traslúcida, es más opaca, y podemos definirla mejor, en sus facciones, como lo que ocurre, con el fenómeno del fantasma, de, Katy King, que también está, ahí al lado, y que algunos, han, han hablado, de ella, como una especie, de fraude, también, o sea, no especie, sino que hablan, directamente, de un fraude, pero también, hay aquellos, que hablan, de esto, como, una, eh, realidad, concreta, lo cierto, es, que, eh, suceda, lo que suceda, lo veamos, como lo veamos, hay casas, en donde, se han experimentado, situaciones extrañas, y sobre esas situaciones extrañas, es de las que queremos hablarle, a ustedes, el día de hoy, para eso, tenemos que tener muy en claro, a propósito, tengo este libro, ya, en mis manos, que se llama, bueno, es de una enciclopedia, una enciclopedia de origen español, y habla, este tomo, justamente, de fantasma, la huella, de los otros mundos, y les recomiendo, una película, también, de Nicole Kidman, que se llama, Los otros, les voy a recomendar, también, eh, dos libros, acerca, de, la, del espiritismo, en Chile, voy a ir a buscarlo, se los, los saco, justo con la biblioteca, acá al lado, así que, esta es mi, mi unidad de trabajo, pero un poco, ya, aquí, tengo, dos libros, uno, Las Morlas, ya, de, Pilar, su vercaso, ya, ella dice, que tenía, eh, Pilar, su vercaso, morla, tenía más de 80 años, cuando murió, en 1998, 98, pero, como vivió, abierta, como un abanico, dejó, en tinta y papel, sus memorias, afectos, pensamientos, y recuerdos, que ahora, se convierten, en un libro, único, remontándose, a uno, de sus más, antiguos, antepasados, Don Mateo, Toro, y Zambrano, la autora, va a reconstruir, la historia, de la familia, de Amorla, también, la historia, de la alta sociedad, santiaguina, una familia, original, y talentosa, que supo de lujos, precariedades, y que le entregó, fulgor, y brillo, y huellas, al siglo XX, de manera espontánea, y casi candorosa, Pilar, su vercaso, nos introduce, en los modales, costumbres, audacias, tabúes, que morcaron, a quienes, por ejemplo, colonizaron, Zapallar, admiraron, apasionadamente, a la, Pavlova, participaron, en insólitas, sesiones, de espiritismo, y en tertulias, integradas, por personajes, tan diversos, como, Vicente Buidobro, Arturo, Alessandri, Alon, y Rebeca Mate, ya, un libro, interesantísimo, en donde, ella, nos va a llevar, a viajar, a, lugares, mágicos, como, por ejemplo, esta casa, de calle, Miguel, claro, donde, se practicó, espiritismo, y donde, se, eh, hay testimonio, de que, hay apariciones, hasta el día, de hoy, que no, tienen explicación, y todo, esto, producto, de los ejercicios, que hacían, vamos, a mostrar, también, allí, se encuentra, otra foto, de otra propiedad, a ver, a ver, si puedo dar con ella, eh, bueno, en todo caso, en el libro, van mencionando, varias, varias casas, por eso, que yo les recomiendo, el libro, porque un libro, no es una novela, es un libro, biográfico, de una familia, y, bueno, hay otro libro, que yo se los voy a presentar, que es este, ahí está, la historia privada, en Chile, y, este, el segundo tomo, es un libro, que no me costó, muy caro, me costó, 15 mil pesos, algo así, ya, y, bueno, ahí yo, como, estudio, se me quedan las notas pegadas, pero, ahí está, de cuándo se hacían, las sesiones espiritistas, bueno, eso es una gráfica, bastante, eh, burlesca, un, un montaje, para, para, eh, lo que, la presentación, del capítulo, pero, también, aquí, van hablando, ahí, hay una sesión, que se hizo, hay personajes, los personajes, que era, eh, practicaban, todo esto, aquí en Chile, ahí, los dibujos, cómo se componían, las mesas, y, vamos a ir viendo, personajes, como Arturo Pratt, ya, que era muy, muy, apegado, a practicar, estas, sesiones, ahí, hay una sesión, que se, que, se llevó a cabo, también, acá, por la, la oligarquía, eh, chilena, ya, y, bueno, vamos a seguir, conversando, les recomiendo, esos libros, para que ustedes, lo vayan, revisando, pero, por supuesto, nosotros, también, tenemos, nuestras propias, versiones, nuestras propias, historias, y es de eso, de lo que les vamos, a ir hablando, pero, como les decía, vamos a ir, trabajando, para poder, entender los fantasmas, tenemos que entender, cuáles son los tipos, de fantasmas, dentro del folclore, que, nos podemos, topar, ayer, algo, habíamos, adelantado, y existen, varias, eh, clasificaciones, dentro, lo, mitológicamente, hablando, vamos a encontrar, los, abstractos, ya, que son, más bien, alegóricos, ya, todo esto, cuando uno, lo va viendo, en los escritos, también, los naturales, o no humanos, que son, las, inanimadas, sin movimiento, o, cosas inanimadas, con movimiento, o, semi movientes, como el aire, el agua, o el fuego, o sea, los espíritus, de la naturaleza, después, están, eh, los seres naturales, inanimados, eh, animados, perdón, que son, los espíritus, de los animales, que andan, dando vuelta, después, están, antropomórficos, y, por último, están, los fantasmas, humanos, humanos, total, los desencarnados, como les llaman, de ahí, nosotros, nos vamos a saltar, eh, directamente, a lo que es, una clasificación, un poco más cercana, a nuestra realidad, ya, y hay un personaje, que, es, de apellido, eh, Tri, eh, Tyrell, ya, que es el autor, de un clásico, eh, libro de 1943, eh, que, que se llama, Aparición, Apariciones, en español, no tengo muy buen inglés, pero ustedes me entienden, y ahí, él, hace una clasificación, de cuatro tipos, de fantasmas, y esto, ya, alejado del mito, más cercano, a lo que es, eh, la leyenda, y, también, el espiritismo, entre la leyenda, y lo espiritual, y ahí, nos vamos a encontrar, con las apariciones, que, frecuentan, habitualmente, un lugar determinado, generalmente, no suscitan miedo, son inofensivos, y a veces, llegan a ser, tratados, como un miembro, más, de la familia, esto, es lo que sucede, por ejemplo, en la, en una casa, que está, en Camin, en calle Camin, y este, un relato, que me contó, mi papá, a mí, y que nosotros, verificamos, hola, sonrío, que verificamos, con, eh, don, Enrique Corales, eh, quien vive, muy cerca de Camin, en la calle, eh, guardabarina, Riquelme, resulta, de que, en Camin, en la casa, que es actualmente, de pertenencia, del Bafona, llega, mi papá, a vivir ahí, cuando tenía, unos 12 años, era la primera vez, que llegaba a Santiago, ya, él, impresionadísimo, con la ciudad de Santiago, era algo, distinto, a lo que él estaba, acostumbrado a ver, más si pensamos, de que su infancia, la pasó, desde un fundo, a un internado, con los salesianos, y del internado, con los salesianos, piden el traslado, a Santiago, Chile, en, el, don Bosco, de la Alameda, que quedaba, casi, al lado, de donde, él vivía, y resulta, de que, en esta casa, eh, llega, a él, llega, la mamá, de mi, papá, que está, separada, por eso, que llegan ahí, están, se habían separado, hace poco, y, llegan, con mi tío, ya, que mi tío, estaba en Chile, mi tío, ha vivido, su vida, repartía, entre dos, dos países, mi papá, no, porque, de chiquitito, mi abuela, se lo dejó, para ella, y resulta, que cuando, llegan a esta casa, primer día, ningún problema, segundo día, ningún problema, pero, mientras, iba pasando, el tiempo, se empezaron, a sentir, un poquito, incómodos, observados, como, de pronto, medio, acompañados, y, de pronto, mi papá, un día, le dieron ganas, una noche, en realidad, le dieron ganas, de ir, al baño, se levanta, y ve, que van pasando, una sombra, por el pasillo, del segundo piso, de un hombre alto, mi papá, patita, para que te quiero, se le olvidó, que tenía, que ir al baño, se metió, a la cama, y se olvidó, mi tío, al día siguiente, lo notó extraño, mi tío, es el único hermano, de mi papá, y estos años mayor, y, le pregunta, si le pasaba algo, mi papá, le dice, no, no me pasa nada, para que no se burlara, de él, a los días, siguientes, mi papá, dice, ya, a lo mejor, estaba medio dormido, estaba medio, oído, quizás, qué cosa, se levanta nuevamente, y nuevamente, tiene una experiencia, pero ya no es el mismo personaje, es otro, pero también varón, y un poco más bajo, en estatura, mi papá, patita, para que te quiero, se mete a la cama, y de ahí, nunca más se levantó, para ir al baño, por ningún motivo, alguno, y ahí, sí, ya no aguantó, y le dice, y le dice a mi tío, eh, Vico, mi tío se llama Federico, Vico, te tengo que decir algo, pero por favor, no me moleste, y no le contemos, a la mamá, para que no se ponga nerviosa, y le cuenta, lo que le había pasado, mi tío, le dice, Orlov, eso, yo ya lo había visto antes, y yo, cuando te noté, extraña a ti, adiviné inmediatamente, que te estaba pasando, lo mismo, como ya eran los dos, los que habían visto, la misma, vivido, la misma experiencia, deciden contarle, a mi abuelita, la mamá de ellos, la abuelita Adelaida, y la abuelita Adelaida, le dice, niños, yo no le había querido decir, para no asustarlo, pero yo ya lo sabía, pero como ellos, no me han hecho daño, y no le han hecho daño a ustedes, yo pensé, de que, eh, solamente, eh, los iba a percibir yo, y, eh, no, no nos iba a molestar, pero como estas entidades, si bien es cierto, no los molestaban, pero si les causaba temor, a estos dos chiquillos jóvenes, mi abuela fue, a la preciosa sangre, y pidió un padre, para que fuera a la casa de, de Camin, y la bendijera, el padre, primero preguntó, por qué razón, mi abuela le dijo, el padre se hizo un poquito de rogar, hasta que finalmente accedió, fue, y de esas dos entidades, se fue solamente una, y quedó la otra, posteriormente, con el tiempo, mi abuela, eh, se mudó, obviamente, los chiquillos también, mi papá se fue, eh, se, terminó su estudio, se fue, a vivir con su abuelita, mi, mi abuela, la mamá de mi papá, eh, fue a trabajar, al internado nacional femenino, que en esa época, se estaba instalando, en Pedro de Valdivia, frente al estadio nacional, eh, está buena la historia, gracias Jorge, y, mi tío, eh, se fue, a, el internado nacional, Barro Sarana, y después, estuvo, dándose vuelta, Chile, Alemania, Alemania, Chile, y, bueno, de alguna forma, ahí, completó su estudio, entre ir y venir, el tema, es que, mi papá, con el tiempo, hace unos, veinte, veinticinco años atrás, recordando, esos antiguos barrios, vuelve, vuelve, a lo que fue, la casa, que los recibió, aquí en Santiago, en aquellos años, cuando él tenía, unos, doce, ya, pide permiso, porque se dio cuenta, que ya no era casa, era el bafona, le dieron permiso, en ese momento, a la secretaria, le dice, que necesita, no, le dice, papá, vengo a ver la casa, porque yo, me crié, aquí, hace unos años, atrás, y le cuenta, pero sin mencionarle, el episodio, paranormal, y, mi papá, recorre la casa, y, en eso, aparece la directora, y, la secretaria, le dice, que el caballero, está, eh, con, eh, haciendo reconocimiento, de la casa, y, estaban en eso, explicándole, cuando se encuentra, con mi papá, se saludan, y, mi papá, se queda conversando, con la señora, con la directora, de ese momento, y, termina, confesándole, el episodio, la directora, le dice, a ver, caballero, por favor, acompáñeme, y, lo lleva, y, papá, directo, a su oficina, y, le dice, ¿sabe qué? Hace mucho tiempo, que no venía alguien, a contarnos algo así, porque, ya, habíamos tenido, la visita, de otras personas, que, en un momento, arrendaron, en esta casa, y, les pasó algo similar, pero, yo quiero sumarle, algo más, nosotros, acá, hacemos clases, a niños, o, tenemos la visita, de colegios, de niños, y, eh, ha sucedido, que, nos hemos, encontrado, con un nuevo, eh, compañero, espectral, y, es un niño más, que se confunde, entre los que llegan, y, le contó, una experiencia, muy marcada, de la, de una de las primeras veces, en que esta manifestación, se presenta, llega un colegio, un curso, perdón, un curso, de visita, eh, a, a, a ver, una presentación, que le iban a hacer, en una de las salas, y un taller, que les iban a hacer, también, y resulta, de que, en esto, pongámosle un número, eran 20 alumnos, pero, en la fila, iban 21 niños, y, resulta, de que, eh, cuando, la profesora, la persona, que está a cargo, le dice, espere, en la sala, falta un niño, y ella le dice, no, si tenía, yo vine con 20, hay 20 niños, en la sala, no, le dice, si al final, de la fila, venía otro niño más, y la empiezan a buscar, empiezan a revisar, en la lista, y ese niño, no existía, en la lista, la profesora, pero, si, él, la persona, encargada, en su momento, de recibir a los alumnos, lo vio, y ese evento, se repitió, en otra ocasión, con otro curso, y se repitió, en otra ocasión, con otro curso, y ahí, se dieron cuenta, de que ya, no tenían el fantasma, de un caballero, que se paseaba, en el segundo piso, sino que también, tenían la presencia, de un infante, que le gustaba, sumarse, a estos cursos, de niños, y que se perdía, en alguna parte, entre la escalera, y el hall, de distribución, ahí, tenemos, el caso, que corresponde, a esta primera, clasificación, que es, la de apariciones, que frecuentan, habitualmente, un lugar, determinado, y que, no suscitan miedo, son más bien, inofensivos, y a veces, llegan a ser tratados, como miembro, un miembro más, de la familia, tanto así, que a este niño, hasta, le pusieron nombre, y, es un habitual, dentro de los chiquillos, del Bafona, ellos, llegan, de hecho, los que han tenido, la oportunidad, de verlo, y, lo llamen, y los saludan, por su nombre, por el nombre, con que ellos, los bautizaron, otra clasificación, la de apariciones, ¿cuáles son estas? son de aquellas, que suelen tener lugar, muy poco tiempo, después de la muerte, de una persona, reaparecida, no acostumbran, a estar relacionadas, relacionadas, con un lugar, o acontecimiento, concreto, y parece, como está, como un ser, que se quiere despedir, o, que todavía, no entiende, que le pasó, y que, entra dentro, de la categoría, de las animitas, ya, entonces, ahí tenemos, gracias Jorge, si tienen alguna historia, ustedes me lo van relatando, para ir ejemplificando, porque es la mejor forma, de ir aprendiendo, bueno, las post-mortem, son las que suceden, inmediatamente, después de, generalmente, un accidente, ya, hay un caso, que pasa mucho, por las redes sociales, hay un video, que hay un accidente, automovilístico, y se ve, como, está la persona, acostada, pero se levanta, el espíritu, queda mirando, muy desorientado, lo que está pasando, está todo el momento, hasta que llega, la ambulancia, recoge, al, a la persona, fallecida, y se la lleva, y el fantasma, queda ahí, hasta que se va, desvaneciendo, y, según lo que decía, en algunos comentarios, del video, esa entidad, sigue apareciendo, por un tiempo más, hasta que, dejó de aparecer, ya, o sucede, a veces, que, muere el abuelito, en la casa, el abuelito, es, se fallece, se van, hola, Patricia Jiménez, no te preocupes, Patricia, que ayer, yo también, estuve sin internet, así que, ese capítulo, no se hizo, y es lo que estamos, haciendo hoy día, así que, no te has perdido nada, y bueno, ese, ese tipo de fantasma, es el que, entraría, en este caso, mira, Manuel, está recibiendo, los testimonios, en, un grupo, que, ahí Manuel, si lo escribe, le pone ahí, el link, eh, se llama, Recompara Normal 1, pero que, nosotros, no tratamos, con el morro, siempre lo tratamos, con mucho respeto, dentro de lo que son, los mitos, y leyendas urbanos, así lo tratamos nosotros, ya, dentro de lo folclórico, y ahí, pueden dejar ustedes, su, su testimonio, para que, Manuel lo vaya, eh, guardando, y, si ustedes nos dan permiso, publicarlo después, bueno, hay otro tipo, de apariciones, que son los casos críticos, dice, ah, ya, bueno, pensé que era, uno nuevo, dice, apariciones, en casos críticos, el aparecido, es alguien, que está viviendo, una experiencia, importante, a menudo, desconocida, por el testigo, de la aparición, como un accidente, una enfermedad, o por supuesto, la muerte, y se muestra, ante una persona, o personas, simultáneamente, esa experiencia, y no después, de la misma, ya, eso es un poquito, más engorrosa, ya, de, de explicar, no sabría, cómo ejemplificarla, pero, eh, son, en casos, en casos, muy críticos, se imagina a mí, que son, de,